El 12 de marzo de 1948 está marcado en la historia de San Isidro del General y del país y al mismo tiempo es el nombre de una de las instituciones educativas más importantes del cantón. Con actos cívicos conmemoraron la fecha que les dio el nombre. Hoy el nombre de la escuela es 12 de marzo y no lo podíamos dejar de pasar desapercibido. Una actividad tan bonita. En la mañana estuvimos celebrando, hoy celebramos dos veces. En la mañana estuvimos con los chicos de la mañana, preescolar y primer ciclo. Una actividad bastante interesante con todas las actividades que los chiquitos puedan representar. A la 12 de marzo que tan emblemática es para el pueblo generaleño. Los estudiantes fueron parte de este acto de celebración en este centro educativo. Una fecha que no podían dejar pasar. Claro, imagínense para Pérez Celedón una historia de 1948 tan importante. No solo para Pérez Celedón, sino para Costa Rica, ¿verdad? También tiene un fondo histórico muy importante. Y le decía a Extracámaras, ¿verdad? Que la escuela ha ido creciendo en historia, ha ido creciendo en emblemas. Y tan es así que el año pasado nos hicimos el emblema de que va a representar o que está representando a la 12 de marzo de 1948. Como es la campana. Desde el año anterior, esta escuela cuenta con una mascota que es una campana, que nació como homenaje a una campana histórica que sigue siendo parte de la institución y que tiene más de seis décadas. La institución aquí propiamente donde estamos instalados fue en el 51, ¿verdad? Donde se inauguró por primera vez la 12 de marzo de 1948. Posterior a eso, el señor nos donó, don Oscar nos donó la campana. Estamos hablando de unos 61 años aproximadamente, ¿verdad? Y la hemos desempolvado porque es un emblema definitivamente. Imagínense que cómo se llamaban a los chiquitos para entrar a recreo o a lecciones, era con un riel de tren. Y entonces ahí vienen y nos donan a la 12 de marzo de esta campana. Y te les digo, de verdad todavía suena. Un elemento curioso es que esta campana hasta nombre tiene. María Mayela, bueno así se llama la campana, ¿verdad? El señor que nos la donó tenía una hija cuyo nombre era María Mayela. Entonces él la donó y le puso ese nombre en honor o en representación a su querida hija, ¿verdad? Que todavía actualmente el señor que nos la donó, que todavía está vivo. Nada más que él vive en Alajuela. María Mayela también todavía está con vida. Pronto las vamos a tener acá en la 12 de marzo para que nos hable un poquito más en presencia, en vivo y a todo color. Un dato interesante es que muchas personas asocian el nombre de la institución con su fecha de fundación, cosa que es incorrecto, porque el aniversario de la Escuela 12 de Marzo de 1948 es en abril. Lo que es importante es que seus colaboradores son los que nos acompañan en vivo. Lo que es importante es que los Parlamentes deviváticos son los que significa la